hola qué tal bienvenidos aproveche para limpiar mi acuario los cristales laterales tenían un poco de alga así que aproveche y los limpie en la enfrente tenía mucha alga este aproveche para limpiar un poco las rocas y hacer un nuevo acomodo que creo que se ve mucho mejor hay más cuevas y planeó tener una camba entonces sé que le gusta la oscuridad y sé que le gustan pues algunas cuevas entonces todos mis corales están muy bien y estoy aprovechando para fui a la tienda y compré esta sal que es la que uso es que quiero hacer mi primer cambio de agua después de cuatro meses casi esos son los niveles que trae de calcio salinidad y magnesia entonces eso es con lo que yo he estado manteniendo mi acuario lo que empecé aquí ya tengo una cubeta con agua la proporción estuve yo lo dejé 24 horas preparé cinco balones porque sólo voy a cambiar 20% pero quiero aprovechar para hacer un pequeño proyecto que más adelante ya les contaré la cubeta la cubeta es completamente nueva no tenía pintura ni nada de eso la adquirí con dipo por 25 pesos no sé en su localización pues que precio tenga dejé toda el agua con la sal 24 horas para que estuviera en movimiento y que todo estuviera listo para hacer el cambio de agua en mi pecera aún no he aún no he sacado el agua porque estoy esperando que se diluya que que se mueva no ya más tarde probaré la salinidad y vamos a ver qué tal lo va planeo sacar porcentaje de agua dependiendo de tu acuario un 20 15 por ciento y dejar el otro por goteo porque nunca he hecho un cambio así que me parece como factible hacerlo como si estuviera aclimatando el acuario ya que no cuento como un zoom para echarlo ni nada de eso entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo por goteo por eso la cubeta está un poco más alta que la pecera y eso es todo ya después les cuento como nos va bueno yo estoy en este momento me voy a dedicar a sacar el agua he comprado esta manguera he comprado esta manguera he adaptado este cordón que yo tenía que hacer fácil manejo para estarlo moviendo por la superficie para todo porque como ya sabemos en la parte de arriba es donde se empieza a juntar toda toda la porquería bueno por la cámara no se ve toda la porquería entonces hay que parar todo y ya absorber toda el agua de la superficie la mayor posible para poder llevarnos todo lo malo no todo lo que flota toda la basura toda la mierda a veces algunos alimentos podrían quedarse ahí posterior a eso pues ya vamos a empezar bueno yo lo voy a hacer como por goteo de poco en poco para que no sientan los corales el obvio los cangrejos y lo que tengo la gamba que no sientan como la molestia bueno pues nos vamos a ver bueno aquí ya sacamos el porcentaje de agua equivalente este como dije lo voy a dejar por goteo ahí hice un arreglo más o menos decente el agua aquí sigue circulando ya está la temperatura de 25 grados para igualarla el agua va a pasar a través de goteo y pues no va a ser de golpe así que esperamos que en un par de horas se llene y todo quede listo tengo igual la cabeza de poder funcionando el filtro también el burbujeo es algo malo pero ahorita dentro de un rato pues cesará y básicamente así hice el primer cambio ya vamos a ver como nos va esto es todo y suscríbanse dudas preguntas pues ahí abajo gracias